Mejoro mi puntería, Mario Spar, pues simplemente mejorando en tus 1x1, sinceramente, te lo juro que todo es de tu gran que le metas ese pedo Y más porque cada juego, yo siento que es muy distinto ¿Cómo andas, bro? Metiendo Metiendo, no queda otra Les digo, tratando de revivir ese lowkey Que escribo, ma, tú tienes la culpa, llevo años pagando, la misma multa, tú eres ese mal, que no sé por qué me gusta, el no poder olvidarte, me frustra Te lo juro que me frustra, pero si me llamas, le llevo volando, me llevo volando, me llevo volando Me quedo solando Y cuando no estás, te sigo imaginando, mi ropa en mi cama, mi nombre gritando, y si me llamas, le llevo volando En la Mercedes, voy calzuleando, y cuando no estás, te sigo imaginando, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG, baby, pa' terminar, lo que amistad es Casi caía, eres el mejor No quiero, man, estoy Man, blowing ¿Qué onda, B-Pry? ¿Cuánto duras en la cama? ¿Cuánto duras en la cama? ¿Cómo se llama esa rola? Se llama Volando ¿De qué color haces el baño cuando comes fresas? Supongo que, no sé ¿De qué usualmente hace o caga la banda cuando comes fresas? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué onda, B-Pry? ¿Cuánto duras en la cama? Que pedo Megadeth Hola bro No hay hora de comer en la mesa Con la familia Y yo no soy viéndote en la como No que nada Aprovecho bebé Si me suscribo Si loco Es que antes te lo juro Que no nos O sea No nos podía agregar Porque la consola Se me trababa Era bien molesto Cabrón Ahora porque andas en exces La verdad del mundo Tratando de traer Esta madre de vuelta No se Bueno ya saben Que yo desde hace rato Ya trabando No con las vibes de exces De hecho Le jugué de este Wambi a Diz En exces A Gary también Le jugué Todo bien tryhard Ese Wambi Que pedo What? Oscar Luz Si me suscrito Si me suscrito Me besas Yo te hago lo que quieras Al chile Si hace calor Al chile Al culero Ahorita se está poniendo Como que más caliente Siempre Si se puede que me entienden Al lado de mi abuela Que panes en donde yo vivo Que llamen a los pajanas Y hasta mis enemigos Y a mi madre No me la dejen que llore Cuando estaba vivo Cuando yo me voy a morir Es un iconita Por eso escribiendo En cartel Tengo hipócrita Que conmigo En muerte Subiendo Bueno 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 No quiero flores, quiero que prendan blones Me pase en Puerto Carola Sonando todas mis canciones No quiero flores, quiero que prendan blones Salí de abajo, ahora estamos en la cima Y si me muero que me entierren en la fuerza Vi a Carolina, vos que sepan que de ahí fue que Mickey salió Y a mi nombre desenchuchó de cuantrón Puedo que nadie se atreva a yo Porque se ve su cabecita ahí arriba, güey, ¿ya vieron? ¿En qué le puedo dar? A la verga, esa no me la voy a venir, ¿eh? Todo mentir ¿Qué onda? Andrix Play, el 1B contra 10 lo ganaste No, él me terminó ganando, fíjate que como 2-0 o algo así, güey, te lo juro Me ganó como un... El primer mapa como... No sé si 5-2 O 5-1, de Chile no me acuerdo Que compren parte de parquete, repartanselo a los becos No importa, dicen los mente, botellas de whisky Por lo menos media libra que lleva el bimpong en su Instagram Qué cabrón, más buena, viva Yo que dejaste P.K. y no... Yo lo había dicho creo en algún video, güey, pero yo no... O sea, yo no dejé P.K. pues Yo no quise dejarlo Las cosas así se dieron Que se llame, por joder, Neho Music, Neho Dance El día que yo me muera Que me entienden con las gordas puestas Que van en el amén Una vuelta por la cuesta Que no me lleguen flores Y que no me prendan vela Con la música cofeta Y si se puede Que me entienden al lado de mi abuela Que van en el donde yo vivo Que llamen a los pana Y hasta mi enemigo Y a mi madre no me la dejen que llore Que bastante yo jodí Cuando estaba vivo Voy entrando al stream Y veo como le hace el amor con estilo Sniper Eh, primero que nada Bienvenido, papá Willy Otra vez Wombie con D Pues la neta es que O sea, yo siempre les he dicho también Que 1v1 O sea, para mí Desde Gears 3 Creo que se los he comentado O sea Es suerte a fin de cuentos O sea, obviamente Depende mucho de cómo lo juegue la persona Pero A fin de cuentos Ustedes saben que Los 1v1 a veces Terminan muchas cosas Y yo siento que más en este juego también Porque en este juego Las confas